Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos esta semana, esta semana especial de celebración por los 40 años de la Asociación Mexicana de Mastosología, que como ya hemos estado platicando, hemos organizado un webinario en colaboración con la SOMEMA, nuestra sociedad hermana de mastosología marina mexicana, mexicana de mastosología marina. Y el día de hoy pues tenemos el placer de tener como invitada a una investigadora precisamente que trabaja biología marina. Le voy a pedir por favor a la doctora Ibiza Martínez, presidenta de la SOMEMA, que nos haga el favor de presentarnos a nuestra ponente del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias Cristina Cien, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a esta semana de webinares, celebrando los 40 años de la AMAC. Y ahora tenemos el gusto de tener entre nuestros invitados a la doctora Denise Lubinsky-Hinich. Ella es oceanóloga egresada de la Facultad de Ciencias Marinas por la Universidad Autónoma de Baja California. Realizó su maestría en oceanografía costera en la misma universidad. Su trabajo de maestría se centró en describir el estado actual de la foca de Puerto del Pacífico Mexicano y en 2019 obtuvo su doctorado en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada dentro del programa de Ciencias de la Vida con orientación en biología ambiental. Su trabajo de doctorado también se basó en describir, además de la distribución de las focas, la variación temporal en los conteos en tierra de la foca de Puerto en tres colonias de la península de Baja California, para posteriormente realizar una estimación de abundancia de la misma y describir sus movimientos en el mar. Desde 2012, Denise es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Marinas de la UABC y sus áreas de interés son los patrones espaciotemporales de distribución y abundancia de diferentes especies de mamíferos marinos, así como la ecología de poblaciones principalmente en las islas y costas de Baja California. Adicionalmente, pues si esto fuera poco, desde que comenzó su carrera como oceanóloga y hasta la fecha forma parte de otra asociación civil hermana mexicana que se llama Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos de Ensenada, ICME, donde realiza actividades de difusión de la ciencia a diferentes sectores de la población, así como a la atención de varamientos de mamíferos marinos y actualmente es la presidenta. También es candidata al Sistema Nacional de Investigadores y esta próxima a ser nivel 1. Así es que mucho éxito, Denise, y pues adelante. Muchas gracias. ¡Guau! ¡Qué presentación! Muchas gracias. Les agradezco muchísimo la invitación a la AMAC. Felicidades por los 40 años. A la SOMEMA. Muchísimas gracias a todos por la invitación y a quienes me estén escuchando. Y pues en realidad el día de hoy mi plática pues es platicarles mi trabajo de doctorado y contagiarles un poquito la aventura que significó este trabajo de principio a fin. Les voy a quitar mi cámara y compartir pantalla. Nada más me confirman que sí se ve. Sí se ve bien, Denise. Perfecto. Entonces, bueno, pues mi tesis de doctorado fue realizado en el CICESE y se tituló Abundancia y Movimientos de la Foca de Puerto, Foca Vitulina Ricardien, Baja California, México. Les dejo ahí mis contactos. Y bueno, para entrar un poco en generalidades, los pinípedos se caracterizan principalmente por tener un cuerpo fusiforme y extremidades en formas de aletas. Nuestros, el grupo se divide en lobos marinos, en morsas y en la foca. Son considerados depredadores tope en el medio marino, pero también dependen del ambiente terrestre. Y eso va a ser un aspecto muy importante que les voy a explicar un poco más. Su distribución y su abundancia dependen de diversos factores como el clima, el tipo de sustrato, al ser mamíferos marinos que tienen un estilo de vida anfibio. Lo que significa que aunque pasan la mayor parte del tiempo en el agua, muchas de sus actividades importantes del ciclo de vida se realizan en tierra, como veremos un poco más adelante. Entonces, específicamente la foca de puerto es el pinípedo con distribución mundial más amplia, como pueden ver en el mapa. Esta especie se originó en el Atlántico, pero debido a las fluctuaciones glaciales, favorecieron su expansión. Y en la actualidad se reconocen tres subespecies. Una, la del Atlántico, que pueden ver la morada. Una población, una especie que se encuentra en un lago dentro de Canadá. Y el organismo foco de este trabajo, que es la foca Vitulina Riccardi, que es la foca que se encuentra en las costas del Pacífico. Desde las costas de Japón, Alaska, Canadá, Estados Unidos, y llegando a México. ¿Por qué es tan importante conocer la abundancia? Es una especie que se ha reportado muy abundante al norte de su distribución. Es decir, el Pacífico Norte, con la mayor concentración en aguas de Alaska. Y vean, pueden ver el número, en la parte norte del Pacífico, con 205.000 individuos. Mientras más nos vamos hacia el sur del planeta, del Pacífico, tenemos números más chiquitos. Con una estimación de 3.000 individuos en las costas de Japón. Mientras que del lado de México, lo más cercano que se tiene fue en 2017, con un total de 4.600 individuos contados. Como pueden ver, existe una teoría que en las especies la mayor abundancia se encuentra en el sitio de origen, es decir, en la parte más fría del Pacífico, y disminuye hacia el sur. Un poco más de características físicas de la foca, no presenta dimorfismo sexual, es decir, que viéndolas así en tierra no podemos saber cuál es macho y hembra, a menos que podamos revisarlas un poco más o verles el vientre. Pero además su color de pelaje es muy variable. Podemos ver desde organismos negros con motitas o patrones de manchas blancas, organismos poco más blancos con motitas negras e incluso cafés. Como les dije, muestran un estilo de vida anfibio en el que pasan la mayor parte del tiempo en agua y ahí pueden ver las cafecitas, pero también salen a tierra a actividades como amamantar, descansar, parir e incluso mudar el pelo, ¿no? Que es cuando tiran el pelo viejo para generar un pelo nuevo, que es parte de su ciclo. Se ha descrito que utilizan diferentes tipos de hábitats en tierra, desde playas arenosas, cantos rodados, hasta ambientes rocosos como pueden ver aquí, ¿no? Y bueno, en cuanto al estudio de estas focas un poco más a detalle, se ha descrito que existe un desfase latitudinal en los nacimientos en el Pacífico Oeste. Este desfase está influenciada por el fotoperiodo, es decir, la cantidad de luz en el día. Lo que se... Sí, ajuntando la información de los diferentes sitios, se ha podido determinar que los nacimientos comienzan en el sur, en el límite sureño de su distribución, que es Baja California, nuestra área de estudio. Comienzan a nacer aquí, en Isla San Roque, que esto ocurre en diciembre, como pueden ver con la línea de tiempo. Más adelante hay estudios en diferentes islas, en Isla Todos Santos, nacen a finales de enero, y de ahí se va recorriendo, recorriendo, hasta que en zonas de Washington, los nacimientos ocurren en julio. Entonces, como se pueden dar cuenta, estos nacimientos de la misma subespecie cambian debido a una... y existe una clina latitudinal comprobada. Describiendo un poco más del ciclo de vida anual en Baja California, pues obviamente el ciclo de vida comienza con los nacimientos, que aquí en Baja California, ya les mostré en San Roque, que es la isla más sureña, comienzan a nacer en diciembre, y duran de un mes y medio a dos. Aquí pueden ver que dura hasta marzo, pero porque estoy considerando todas las islas de Baja California, que son un total de nueve. Después de los nacimientos, llegamos a la lactancia, que la lactancia se ha descrito en estudios previos, que dura de tres a seis semanas. Entonces, despuésito del nacimiento, son amamantadas entre tres y seis semanas. Cuando la lactancia termina, las hembras entran en estro y ocurre la cópula, y aquí la podemos observar, ¿no? En color verde. Después de la cópula, ocurre un proceso muy interesante, que es la implantación tardía. ¿Qué significa esto? Que aunque las hembras y los machos ya copularon, el blastocisto no se implanta en el útero hasta después de dos a tres meses. Esto, la explicación que se ha dado, es que está influenciada por el fotoperiodo, por la cantidad de luz, pero que además ayudó a los organismos a lo largo del tiempo a que las crías nazcan en las mejores condiciones. Y puede ser que algunos digan, en las mejores condiciones, en invierno, en el frío, pero sí, realmente son las condiciones, las mejores condiciones, oceanográficamente hablando, para encontrar alimento suficiente y que las crías y las madres y los machos puedan continuar su ciclo de vida. Posteriormente, el blastocisto se implanta, y entonces la gestación dura un promedio de nueve meses, y aquí volvemos a empezar con los nacimientos. Yo agrego en este ciclo de vida el círculo azul, que es la muda, que como les decía, es un proceso muy importante en la vida de las focas, y es el momento en el que cambian el pelo viejo por el pelo nuevo, pero además requieren mucha, su última reserva de energía, después de todo el periodo de nacimientos, lactancia, cópula, etcétera, las reservas de energía las utilizan para mudar. Y ese proceso requiere, además de lo poco de energía que les queda, temperaturas altas, temperaturas altas del ambiente, y por lo tanto, también pasan menos tiempo en el agua durante la muda, y ese es un dato importante para lo que continúa en el trabajo. En cuanto a las investigaciones recientes en México, en los últimos 10 años, se han realizado muchos esfuerzos para estudiar más sobre la foca. Cuando comenzamos a trabajar con ella, había muy poca información, la información era escasa, era fraccionada, y entonces lo que se buscó en el grupo de investigación fue hacer mayor esfuerzo, estudiar más sobre la alimentación, más sobre la diversidad genética, sobre el efecto de los disturbios, sobre las fechas y procesos de muda, etcétera, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo muy grande, ¿no? Pero no se había estudiado ni la abundancia, ni sus movimientos. Lo único que se sabe, lo que sabíamos, es dónde se encontraban, que se encontraban en islas, en la costa de Baja California, y que además Baja California significa el límite sureño de su distribución. Entonces, bueno, ¿cuál es la justificación de, o el porqué de mi trabajo de doctorado? Pues una, es que siempre es importante para cualquier persona o que trabajamos con organismos, nos interesa conocer cuántos son y dónde están. ¿Y por qué? Para poder plantear estrategias de conservación. Yo no puedo pedir que se conserven si no sé en dónde están, cuándo están y cuánto son, ¿no? Las especies costeras además significan un, tienen un riesgo potencial mayor debido a actividades antropogénicas. Cada vez más gente quiere vivir cerca de las costas o viendo al mar y esto, pues, significa a fin de cuentas un riesgo para los animales. Como les dije ya, en México el conocimiento era limitado sobre la ecología de la foca de puerto en México y además, pues, buscábamos tener como la primera estimación de abundancia, que esto suena como mucho, mucha crema, digamos, pero pues realmente fue un trabajo muy importante. El objetivo general de la tesis, pues, fue estimar la abundancia de la foca de puerto y analizar sus movimientos en el agua. Y les voy a dividir la presentación en los tres capítulos que involucró esta tesis, ¿no? El primero fue la variación temporal en los conteos en tierra de la foca vitulina Riccardi en la península de Baja California. Y entonces, hasta antes de este trabajo, todos, hay una controversia o había una controversia entre cuándo es posible encontrar el mayor número de individuos en tierra para poder estudiar comportamiento o incluso la variación de los números. Y hay una controversia porque había trabajos en los que decía que eran la temporada reproductiva, que estaban las hembras con las crías, pero los machos y otros autores decían que ocurría en la muda cuando están cambiando el pelo y que requieren temperaturas altas, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que no se ponen de acuerdo y han dicho que eso que en realidad depende de la ubicación geográfica de la colonia. Además, hay muchos factores que afectan desde la hora del día, la temperatura, la fecha, la productividad. ¿Por qué? Por si hay comida alrededor de sus sitios, pues no van a estar en tierra. El tipo de sustrato e incluso en los sitios en la costa, pues las actividades antropogénicas como tal, ¿no? Entonces, hay muchos factores que determinan cuándo están los individuos en tierra y esa es una pregunta a contestar. Entonces, un estudio previo utilizó, es más, fueron tres estudios previos los que tienen aquí citados, se hicieron a detalle contando a los organismos desde que nació la primera cría, es más, desde antes, porque sabíamos que ocurría en diciembre, digo, en invierno, desde antes de nacer las crías hasta que terminaron de mudar. Pero, estos trabajos fueron separados, es decir, los que están citados como Fernández Martín son los que describieron la temporalidad de los nacimientos de las focas en tres sitios, una isla en el sur, una isla en el norte y un sitio en la costa. Y después, Tapia Harris y colaboradores hicieron un trabajo muy detallado sobre la muda, la temporalidad de la muda. ¿Qué fue lo que nosotros decidimos hacer para el trabajo? Juntar la base de datos, juntar todos los conteos que se hicieron y ver qué sucede, describir este comportamiento pero a detalle con total de organismos y saber qué pasa con ellos, ¿no? Y entonces, nuestro objetivo fue determinar el patrón temporal de distribución en tierra de la foca de puerto en tres colonias, así como establecer las fechas esperadas con el mayor número de individuos en tierra. Es decir, vamos a contestar cuándo hay más focas en tierra para Baja California, para las tres colonias. Ahí, pues, les pongo la cita de un artículo que salió producto de este capítulo, ¿no? Y entonces, bueno, un poquito más a detalle para quien no conoce la bella Baja California, pues, aquí les tengo las fotos de las zonas de trabajo, ¿no? Y entonces, como les dije, trabajamos con una isla al sur, ya vi que están confundidos los colores, una disculpa, una isla al sur que es Isla San Roque, que esta se encuentra ya en Baja California Sur y utilizamos dos playas y son estas dos, ahí pueden ver las fotos y de hecho las colonias de focas. Nuestra isla representante del norte que fue la isla Todos Santos que se encuentra aquí frente a Ensenada y las dos playas, ahí pueden ver incluso nuestros puestos de observación, ahora les contaré la historia de esta fotografía y por último el sitio en la costa que es el estero de Punta Banda, es un sitio aquí cercano a Ensenada donde hay mucha actividad antropogénica pero hay una colonia de focas establecida y entonces ¿en qué consistió el trabajo de campo para este capítulo? El trabajo de campo fue dividirnos en equipos, estos organismos son muy sensibles a la presencia humana, se perturban muy fácil entonces si yo me acerco demasiado o me escuchan o me huelen se van al agua y el objetivo de mi trabajo pues era contar a los individuos en tierra entonces si pueden ver en la foto de aquí tenemos una mampara bueno ahí hasta les pusimos nombres pero una mampara desde la cual detrás contábamos a las focas que se encontraban aquí entonces no se perturbaban y se hacían observaciones cada 15 minutos esos conteros se fueron registrando en una en una base de datos además adicionalmente hicimos circunnavegaciones una vez a la semana fue un trabajo de campo arduo pero súper divertido hacíamos circunnavegaciones alrededor de las islas una vez a la semana y entonces también se registraban esos conteros y bueno todos los datos fueron registrados pues en una base de datos ¿qué hicimos con estos datos? después del divertido trabajo de campo nos las llevamos al lenguaje de programación R y se ajustaron modelos general modelos adictivos generalizados donde utilizamos como variable respuesta el conteo relativo de individuos en tierra y como variable predictora la fecha es decir vamos a graficar y a generar diferentes modelos para ver cómo varían los números de focas a lo largo del tiempo en palabras más fáciles y ahí pongo algo muy importante dejar que los datos hablen nosotros corríamos modelos con diferentes números de K que son nudos es decir cuántas variaciones requería mi modelo para explicarse mejor y cómo seleccionamos los modelos pues de acuerdo al criterio de información de Acaike que te habla del modelo que mejor se ajusta entonces no los quiero marear con tantos numeritos pero algo que sí quiero que vean aquí están los modelos seleccionados y algo que sí quiero que vean es que mientras para las islas los modelos requirieron ocho nudos es decir ocho ocho puntos en los de inflexión para el estero de punta banda que es la colonia costera encontramos un número nueve pareciera no ser tanto pero esto significa que hubo más variación en los conteos hubo más cambios y fue necesario ajustar un modelo más más complejo y eso se debe probablemente a lo que les comentaba de una colonia con perturbación antropogénica pero bueno vamos a ver la parte gráfica ¿qué sucedió? y fíjense si nos vamos por la isla sureña podemos bueno en las gráficas encontramos los meses en la parte en el eje X y en el eje Y el conteo relativo de focas y como los los puntitos si se dan cuenta pues los azules son los conteos desde tierra que les comentaba detrás de las mamparas y los rosas fueron los de embarcación a final de cuentas esto es un conjunto de datos desde el primer desde antes del primer nacimiento hasta el final de la muda se usó una base de datos muy completa y como se dan cuenta aunque comenzamos con conteos bajos pero de repente empiezan a subir y muestran lo que nosotros llamamos una H1 el high one ¿no? el primer pico pero vean en San Roque el primer pico es muy bajito y este coincide con la temporada reproductiva cuando están hembras y crías después en los organismos disminuyen otra vez y vuelven a aumentar un segundo pico ya más alto y ese mismo comportamiento lo observamos en las dos islas aunque en San Roque tiene una duración muy larga y en Todos Santos más cortita recordemos que Todos Santos es una isla al norte y el que se salió de todo modelo fue el estero tenemos igual un poco de aumento en los organismos por aquí después disminuyen pero sí tenemos un pico marcado por acá ¿no? entonces primero objetivo alcanzado encontramos las fechas en las que es posible encontrar el mayor número de individuos por color pero demostramos una clina latitudinal entre Isla San Roque a finales de abril y a principios de junio en Isla Todos Santos y este es un dato muy importante ¿y por qué esto? pues la explicación que damos ya les dijimos que tienen mucho que ver el fotoperiodo el tiempo de luz en las islas del sur hay más horas de luz por lo tanto su ciclo puede ser más paulatino más lento puede durar más tiempo aunque sean las mismas temporadas de nacimientos y de muda mientras que Isla Todos Santos ya aquí frente a Ensenada ya hay menos luz por lo tanto el mismo las mismas épocas del ciclo de vida nacimientos y muda tienen que ocurrir más rapidito y el estero de punta banda se cose aparte definitivamente al ser un sitio en la costa y con también mucha perturbación por lo tanto los conteos tienen muchas más variaciones y bueno aquí hacemos la comparativa con el trabajo de Tapia Harris que fue el primero donde describió la temporalidad de la muda y juntamos sus modelos para ver si coincidimos en las fechas y para la región sur para San Roque si coincidimos entre finales de abril principios de mayo ¿no? para Todos Santos pues salimos un poquito más dispara más movidos ¿no? pero consideramos que en nuestro trabajo se utilizaron tanto conteos de tierra todos los conteos de tierra no solo la muda pero además los de embarcación y al final de cuentas los de embarcación si nos permitieron ajustar más el modelo por lo tanto pues recomendamos estas fechas las de este trabajo para hacer estimaciones de abundancia futuras ¿no? y ahora ya vimos que se comportan en esta forma ¿no? con dos picos ¿qué es lo que está sucediendo con los animales? entonces al principio tenemos poquitos individuos pero el primer pico significan hembras que se encuentran pariendo amamantando amamantando y criando ¿no? a las crías por lo tanto el número es alto pero no tan alto porque tenemos a los machos en el agua ¿qué están haciendo los machos en el agua? patrullando esperando a que las hembras entren en estro para copular después vemos un bajón en el número de individuos ¿por qué? porque la cría las crías de foca vitulina son precoces entonces entran al agua al momento del nacimiento y entonces bajan los individuos porque están hembras crías y machos pero después aumentan y aumentan mucho porque mientras empiezan a terminar de copular lo que sucede es que suben a tierra a descansar a agarrar temperatura y a mudar entonces tenemos el pico más alto con hembras machos y crías aunque las crías no mudan en tierra y entonces este es el pico y es la temporada reproductiva perdón temporada de muda recomendada para este mayor abundancia en Baja California y por último pues el último bajón de individuos pues se debe a que todos se van a comer ya no tienen energía para continuar acabaron todo su ciclo de vida en tierra y ahora sí a la parte marina y bueno ahora seguimos con el siguiente capítulo la abundancia de la foca vitulina ricardia en México estimar abundancia de foca vitulina es un reto y significa tres desafíos importantes uno es un mamífero semiacuático lo tenemos en tierra pero también pasa mucho tiempo en el agua no es tan fácil de contar pero ya vimos en el capítulo anterior que si hay momentos en los que salen a tierra la mayoría de la población la siguiente es que para quien trabaja con pinípedos de otras especies normalmente los conteos de abundancia se hacen con crías con los conteos de crías porque en lobo marino por ejemplo las crías se quedan en tierra mientras las mamás van a comer pero en el caso de ellas no las crías son precoces entran al agua despuesito de nacer entonces el conteo de crías no es un buen factor y lo que es un hecho es que en ningún momento están todos los individuos en tierra entonces es necesario hacer ajustes o cálculos de algo que se conoce como un factor de corrección ahora les menciono entonces bueno aquí ya determinamos que es la muda la temporada de mayor número de individuos en tierra la otra pregunta es qué plataforma utilizar para contar para hacer estimaciones de abundancia los estudios en diferentes lugares utilizan tierra utilizan embarcaciones pero incluso utilizan avioneta cada uno de estas plataformas tiene sus ventajas pero también sus desventajas entonces tienes que decidir cuál utilizar ya decidimos la temporada y ahora qué plataforma utilizar a pesar de que elijas la ideal que yo creo que no existe la ideal sino elegir la que te convenza más es necesario calcular un factor de corrección qué significa es un factor que estima la proporción de individuos en tierra al momento del conteo entonces tú los cuentas pero sabes que no es el total que hay más individuos en el agua entonces se corrigen el factor de corrección que existía más cercano primero en 2001 fue por Hoover y colaboradores en Oregon y Washington captura 124 individuos y obtiene un factor de corrección de 1.53 para la temporada reproductiva 10 años después Harvey en 2011 en 2011 usan 223 individuos en California considerando machos hembras añeros y obtienen un factor de 1.54 hasta este momento en México no existe el factor entonces el número que se había reportado pues simplemente son los conteos sin ninguna corrección estos dos trabajos previos te recomiendan usar sus métodos de capturar individuos para calcular el factor pero no utilizarlo directamente porque cada colonia está sujeta a diferentes factores entonces bueno en cuanto a los conteos en México la base que utilizamos nosotros fue un trabajo que existía una tesis de 1990 quien hace conteos desde el 82 entre el 82 y 86 y reporta 1.715 individuos crudos desde coronados hasta natividad pero más adelante cuando nosotros comenzamos a hacer trabajos de campo nos damos cuenta que las focas llegan más abajo que están hasta Isla San Roque y Asunción y entonces en 2017 se publica un trabajo con conteos de 2009 conteos crudos de individuos en la temporada reproductiva de 4.862 individuos considerando las islas y además la costa esa es nuestra base hasta ahora y ahora bueno para avanzar nuestros objetivos en este capítulo fue calcular un factor de corrección y ahora sí estimar la abundancia para la temporada de moda por lo que ya les mencioné que es el momento en el que más individuos hay en tierra y ahora les voy a platicar el increíble trabajo de campo que hicimos durante 2016 estuvimos en Isla Todos Santos donde realizamos capturas del 17 al 28 de mayo y se lograron capturar 12 individuos ahorita les voy a explicar un poco más de detalles sobre las capturas pero tengan presente el número de 12 individuos después de haber dejado la isla regresamos haciendo 10 circunnavegaciones del 8 al 23 de junio de donde de esos 12 individuos se detectaron 7 pero no quiero dejarlo solo con esto porque realmente las capturas fueron muy gratificantes entonces les voy a platicar rápido la historia nosotros salimos desde aquí de un muelle en una embarcación con cajas y cajas de cosas con un equipo excelente de trabajo y se los agradezco montamos un campamento en la isla y por dos semanas hacíamos lo que les voy a explicar ahora primero vigilancia ya les dije que son individuos muy sensibles a la presencia humana entonces y se encuentran en playas de canto rodado yo no podía correr agarrarlas porque se me iban al agua así rápido entonces lo primero era poner puestos de vigilancia a ver si había individuos en tierra y después lanzar brigadas brigadas como pueden ver gateando la playa está mucho más para acá y sin ningún ruido y con una persona vigilando y diciéndoles avancen o no avancen porque puede haber individuos alerta y tenemos que tener mucho cuidado en asustarlos después pues para bajar a la playa vean las maniobras ¿no? pegaditos a la tierra pegaditos a los cantiles después el proceso continúa a escondernos detrás de las mamparas y aquí como pueden ver a mis capturadores estrella aquí arriba estaba yo vigilando a la colonia porque vean como hay algunos alerta entonces se tiraban en el canto rodado y cuando empezábamos a darnos cuenta que los animales empezaban a sentir la presencia de la gente les teníamos que decir corran y lanzarse con las redes y capturar aquí pueden ver que hay tres redes tenemos cinco personas corriendo y con suerte podías obtener un animal ¿no? porque estábamos buscando animales adultos la maniobra de gateo y demás se los expliqué en tres segundos podían y no me dejaran mentir los que estuvieron conmigo en estas maniobras ¿no? ya teniendo el animal con nosotros tuvimos el apoyo de veterinarios quienes anestesiaban bueno sí calmaban un poco a los individuos anestesiaban con isoflurano inhalado ahí pueden ver toda la máquina montada en la playa para que se tranquilizar después lo que nosotros hicimos fue colocarles marcas de foam de diferentes códigos de color por cada individuo se pusieron en la parte trasera en el vientre y en la cabeza con la misma combinación y eso con el objetivo de reconocerlas ahí pueden ver la del vientre y ahora además se les colocó una marca VHF esa es la que pueden ver aquí que esa se pegó en la parte trasera a la altura de la cadera la intención de estas marcas es que emitieran señal una señal de radio únicamente cuando los individuos se encontraban en tierra por eso no se colocan en la cabeza como ellas salen a respirar me darían señales cuando estuvieran en el agua y no era el objetivo entonces se pegaron a los a los individuos esto era para el factor de corrección aprovecho la explicación también para contarles que a seis de ellos se les limpiaba la cabeza y se les colocaba además bueno se les limpia con acetona para cortar la grasa luego se seca con aire comprimido ahí pueden ver en la imagen y por último se les colocaron marcas satelitales estas para el tercer capítulo que ahora les platicaré pero bueno después mi área de estudio para la abundancia ya fue todo Baja California bueno Baja California hasta en las zonas de distribución de la foca y entonces se recorrieron las nueve islas que pueden ver que son muy bonitas pero la plataforma que utilizamos de conteo fue la AER y si ven dos colores aquí es porque dividimos la región debido a la clina latitudinal en región uno con el sur con donde comenzamos y región dos en el norte ¿cómo hicimos este trabajo para la abundancia? bueno la zona sur fue del 26 al 29 de abril del 2016 y la zona norte del 11 12 y 17 de mayo fueron vuelos por triplicado en cada vuelo lo que se hacía es ir con darle vuelta a las islas tomar fotografías y en gabinete lo que hacíamos era armar rompecabezas de estas fotos para después en gabinete contar cada uno de los individuos pero ya eran conteos de individuos en tierra en la mejor temporada ¿no? esto este número significaba el número mínimo de individuos en la población era un conteo crudo pero un conteo ya ajustado a las mejores fechas ¿no? que era lo que habíamos platicado pero bueno ya tenemos el número mínimo de individuos en la población y ahora ¿cómo los corrijo para poderle llamar abundancia? pues con el factor de corrección y para calcular el factor de corrección utilizamos inferencia bayesiana de proporciones binomiales donde usamos n como n el número de individuos marcados que recuerdan eran 12 ay ahí se me encimaron perdón y y era el número de individuos detectados durante las navegaciones entonces 12 y detectamos 7 en las navegaciones entonces con estos números utilizamos con apoyo del lenguaje R y una de las ventajas mayores de la inferencia bayesiana es que te permite utilizar información previa que significa es trabajos previos al tuyo que hayan sido hecho muy detallados y que consideres que son los más similares al tuyo para poder compensar un poco el tamaño de muestra en ocasiones no pensemos que nosotros tenemos 12 individuos capturados en una colonia que es en promedio de 400 entonces además solamente capturamos adultos de una colonia y es un factor de corrección que yo pienso usar para 9 islas y la costa entonces usar inferencia bayesiana nos permite usar un mejor punto de partida nosotros decidimos usar como información previa el trabajo de california el que fue hecho en 2011 porque considera un gran número de individuos diferentes edades entonces consideramos que es un factor muy exacto y bueno el cálculo con nosotros se obtuvo un factor de corrección de 1.57 con su respectivo intervalo de confianza entonces pensemos el nuestro es de 1.57 con un intervalo de credibilidad perdón entre 1.23 y 2.05 mientras que en el de california era de 1.54 si se dan cuenta no son tan diferentes considerando que ellos utilizan 223 individuos marcados de diferentes machos hembras adultos añeros jóvenes mientras que en el caso de nosotros fueron solo de una colonia 12 individuos y fueron por suerte les juro ya vieron la maniobra por suerte tuvimos 6 machos 6 hembras entonces al menos la categoría de sexo si se cumplió pero no la cuestión de edad ¿no? entonces tenemos un tamaño de muestra pequeño pero podemos ver que se compensa al utilizar estadística vallecía no es de extrañar que el factor de corrección sean diferentes ya que aunque tengamos una frontera y a nosotros nos pidan visa para pasar en realidad para ellas las condiciones son las mismas se encuentran sujetas a la corriente de california las playas son rocosas entonces la subespecie pues es la misma y se encuentra sujeta a las mismas condiciones entonces no es de extrañar que tengamos un factor de corrección similar algo que intentamos también fue utilizar los datos que habíamos usado en 2009 en el artículo que les platiqué al principio donde teníamos un contra los del 2016 les aplicamos el factor de corrección de 1.57 perdón el que les mencioné arriba y tenemos una diferencia de entre 5.980 individuos en 2009 a 11.860 en 2016 lo primero que hubiéramos dicho crecimiento poblacional pues sí probablemente hay producción de crías puede ser pero también hay otras explicaciones que es importante mencionar durante 2009 como les había platicado no sabíamos ni en qué momento nacían más que ni conocíamos las estaciones del año sabíamos que había crías en invierno pero hasta ahí entonces nosotros decidimos hacer conteos en invierno y en primavera pero hasta ahí no teníamos unas fechas fechas específicas de cuándo ir a hacer conteos mientras que para 2016 ya teníamos fechas reportadas por Tapia Harris porque mi capítulo no estaba hecho aún y ya vimos que no hay tanta diferencia pero además hasta consideramos la clina latitudinal ¿no? trabajamos primero en el sur después en el norte y otra diferencia es la plataforma en 2009 los conteos fueron hechos en embarcaciones mientras que en 2016 fueron avioneta la avioneta te permite un mejor ángulo de visión y una menor perturbación en los individuos entonces pues sí hay ventajas como ya les expliqué hace rato aunque hay diferencias en cuanto al trabajo de Tapia Harris y el nuestro ambos trabajos hicieron modelos y ambos tienen incertidumbre entonces recomendamos las fechas para Isla Todos Santos o para la parte norte entre finales de mayo y mediados de junio entonces si tenemos unas fechas ya sabemos cuando hacer trabajos un poco más pues no voy a decir exactos pero cuando hay más individuos en tierra y tenemos un primer factor de corrección es de usarse con precaución pero es una primera aproximación ¿no? eh ay bueno ahí les pongo el mapita otra otra parte importante es la distribución ya les hablé de la abundancia vean la distribución este es el mapa generado en el artículo de 2009 y vean la cantidad de colonias en la costa fuera de las islas en la costa vean eh incluso tuve que hacer tres zooms en tres pedazos para que se pudiera ver un poco más desglosada la cantidad de organismos en playa vean el contraste con 2016 aquí tenemos las islas pero vean la costa el número de colonias en la costa se disminuyó de forma importante y nuestra explicación a esto es que durante los censos aéreos nos dimos cuenta que la actividad antropogénica en la costa ha aumentado muchísimo y sobre todo eh con la extracción de piedra bola lo que puede significar eh la razón por la que los organismos hayan abandonado las costas y se hayan movido a las islas posiblemente ¿no? eh y bueno estas son las una gráfica generada con las abundancias por isla eh la más alta y siempre es San Roque porque San Roque tiene únicamente foca vitulina riccardi no tiene otras especies de pinípedos por lo tanto no hay competencia después tenemos a natividad y aquí el aumento fue importantísimo y una de las razones que considero es porque en isla natividad se establecieron nuevas reservas de pesca ¿qué significa esto? no es que las protejan a ellas como tal pero sí a su alimento por lo tanto el lugar donde hay comida ahí van a estar eh y bueno en la parte norte pues también isla San Jerónimo eh muestra un aumento y eso es simplemente porque se encuentra en una zona muy productiva ¿no? y bueno el último capítulo creo que todavía tengo tiempo y ahí la llevo el último capítulo fue el estudio de los movimientos de la foca alrededor de Isla Todos Santos eh el estudio de los organismos marinos los sus movimientos en el mar es de los temas más complicados están bajo el agua no los vemos eh no por lo tanto es necesario utilizar herramientas como la telemetría es decir las marcas satelitales los GPS que te permitan colectar información no son estudios sencillos involucran la captura de los individuos pero además las marcas no son tan no son tan baratas pero la información es invaluable ¿no? eh ¿qué se sabía sobre sus movimientos en la literatura? eh es una especie relativamente sedentaria utiliza los mismos sitios de descanso a lo largo del año eh no son migratorias entonces eh lo único que se ha descrito son movimientos estacionales eh y en respuesta a la alimentación se alimentan entre los primeros 5 a 20 kilómetros no se alejan mucho de sus sitios por lo tanto sus sitios de descanso siempre están cerca de 50 metros de profundidad alrededor porque es donde encuentran su alimentación pero si se han descrito viajes hasta de 400 kilómetros y realizados casi siempre por machos aventureros y juveniles ¿no? que son los que más exploran más allá ¿no? eso es lo que determina la literatura vamos a ver qué fue lo que encontramos eh bueno como les dije hace tiempo se hicieron estudios previos para determinar la alimentación de la foca en México en Baja California y yo me voy a centrar en Isla Todos Santos y estos fueron trabajos muy interesantes porque se hicieron primero con estructuras duras es decir otolitos picos de calamar y demás pero también después hicieron estudios con eh genómica ¿no? ya con información genética de las heces entonces eh los estudios coinciden con las principales especies de presa que son la congriperla amorteada el pez lagarto y el lenguado ¿no? y estos son animales que en general están asociados a fondos fangosos y a 30 metros de profundidad aproximadamente pero aquí en Ensenada no conocemos sus sitios de alimentación entonces vamos a tratar de identificarlos con sus movimientos entonces nuestro objetivo fue describir los patrones de movimiento de las focas y tratar de identificar posibles zonas de alimentación en la región norte de Baja Califón y entonces bueno ya no les cuento lo que involucró las capturas porque ya las vieron pero de aquí utilizamos 6 de los 12 individuos capturados usamos eh 3 hembras 3 machos ahí sí un poco más seleccionados eh y estas marcas fueron programadas para que fueron programadas para que la registraran las posiciones y nada más ¿no? estas fue para las marcas que nos alcanzó entonces no teníamos información ni de buceos ni del estilo ¿no? y bueno ¿qué hicimos con estas datos? primero entrar al software que viene con el productor de las marcas que es Wildlife Computers y donde podías estar viendo las posiciones geográficas en tiempo real era una maravilla poder estar en la computadora y estar viendo cómo se prendían en rojo las posiciones más viejas y en verde en dónde estaba la foca en ese momento terminando ya el tiempo de transmisión porque pagamos el satélite por 6 meses que es el tiempo que se supone que están más tiempo en agua eh se utilizó un software que se llama una página que se llama Move Bank eh donde cargas todas las posiciones y te permite filtrar filtrar por datos eh repetidos datos que están encimados porque estas marcas como están en la cabeza eh mandan información al satélite cuando la cabeza está fuera del agua ¿no? entonces en ocasiones pues había mucha información repetida o si tenía posiciones redundantes que tenían poca tasa de movimiento entonces también se limpió eh y por último las posiciones ya limpias eh se vieron en el mapa de en Arqis usando además de generar mapas de densidad ¿no? para ver dónde pasan la mayor parte del tiempo aquí les muestro una tabla de los seis individuos bueno cinco individuos capturados ahora sabrán por qué cinco de seis eh ahí tenemos dos hembras tres machos su longitud la fecha de marcado cuándo empezó a transmitir y cuándo terminó de transmitir yo puedo haber marcado a todos el mismo día o por las mismas semanas pero los días de datos son muy diferentes y se pueden dar cuenta que tenemos un macho con ciento noventa y dos días de transmisión que es muy bueno hasta organismos con diez días de transmisión y el sexto que ahorita les cuento la triste historia con ellos pero bueno eh tenemos un periodo promedio de setenta días y después del del proceso de filtrado se retuvieron mil trescientos sesenta y cuatro posiciones que fue alrededor del ochenta y cinco por ciento que es un buen número con buena calidad y ahora les voy a platicar qué encontramos con ellas y en la primera es PBR1 que es una hembra ahí la pueden ver que es mi icono de las fotos todas las fotos y su distancia media de movimiento fue de cuatro punto nueve kilómetros pero su distancia máxima fue de dieciocho este es un mapa de todos sus movimientos pero en resumen ¿qué hizo? Isla Todos Santos y alrededores ¿no? entonces volvemos a confirmar con la literatura que las hembras son las que menos se alejan de su sitio de descanso entonces su sitio de captura fue aquí algunas vueltitas si se aleja pero a fin de cuentas termina regresando ¿no? y bueno aquí voy a hacer cápsula aprovechando aquí está el estero de punta banda el sitio que les mencioné que se cose aparte al grado que estos individuos no llegan al estero de punta banda y eso se ha comprobado incluso con los estudios de alimentación focas del estero y focas de Todos Santos se alimentan de cosas completamente diferentes entonces hay una diferencia a pesar de que la distancia de entre una y otra no es tan grande ¿no? y bueno el mapa de densidad pues nos muestra obviamente la mayor concentración alrededor de la isla Todos Santos Sur lo que coincide con la literatura que las hembras hacen movimientos cortos ahora les platico mi historia de la foca 6 la que no apareció en la tabla ella fue una SPBR2 aquí está la evidencia de que ella fue marcada que tiene la foca la marca satelital pero cuando hicimos las circunnavegaciones del capítulo anterior la vimos con sus códigos de colores arrancados pero sobre todo la marca satelital arrancada por lo tanto no tuvimos registro esta fue una marca que jamás emitió datos entonces pero la vimos la vimos en campo y vimos que realmente se arrancó la marca ¿no? porque la red que tiene abajo aquí la tenía pero no hay datos entonces fue triste pero bueno PBR3 fue un macho que es el que más tiempo de transmisión dio pero fíjense que interesante esto es todo las rutas que emitió pero vean un resumen Isla Santo se mueve hacia arriba regreso y regresa y como se dan cuenta va y regresa varias veces con una distancia de aproximadamente 60 kilómetros por lo tanto el mapa de densidad pues será de esperarse concentración bajita color naranja en la isla que es su sitio de descanso pero una permanencia grande frente a Bahía Descanso por lo tanto podemos sospechar que hay algo en ese sitio ¿no? que sería interesante estudiar tenemos otro macho pero este macho fíjense se nos fue para el otro lado tenemos a PBR4 que es un macho pero en este caso de hecho ni siquiera posiciones se marcaron en la isla sino que empezó con movimientos hacia acá hacia Bahía Soledad hacia el sur e incluso más abajo y regresaba ¿no? lo que nosotros suponemos es que este individuo no era residente de Todos Santos corrió con una muy mala suerte de que lo agarramos para la captura cuando paró a descansar a Isla Todos Santos sino que más bien él es de una colonia más al sur tal vez de las colonias costeras más al sur de aquí ¿no? pero bueno es que podemos otra vez identificar una concentración en Bahía Soledad aquí no hay colonia pero sí tenemos un sitio importante para eso tenemos a PBR5 que esta fue la aventurera fíjense esta la marc perdón la marcamos en la isla empieza a dar vueltas solo transmite datos 10 días pero aventureramente de repente agarró viaje hasta San Quintín y en cuestión de 10 días ella llegó hasta San Quintín que es al sur de bastante al sur de Ensenada la siguiente colonia en la isla que se encuentra en San Martín entonces no sabemos si era de allá o simplemente fue una hembra joven aventurera ¿no? pero fue muy interesante y por último bueno ahí está el sitio de concentración pues fue Todos Santos hasta antes de irse ¿no? porque el resto del mapa pues eran bolitas verdes y por último otro macho ¿no? otro macho que también fueron pocos días de registro pero comenzó en la isla dio vueltas aquí por el por Punta Banda no por el estero sino por Punta Banda que aquí hay algunas playas con focas y de repente se fue para arriba a Bahía Descanso otra vez entonces volvemos a ver un sitio importante frente a Bahía Descanso entonces pues nuestra discusión más importante en este caso pues fue que posiblemente identificamos tres sitios de posible alimentación ¿no? y bueno como discusiones generales este mapita ya se los había puesto la teoría de que en las especies la mayor abundancia se encuentra en su centro de distribución y disminuye hacia los hacia los límites México es el límite sureño de la distribución de la foca vitulina Riccardi pero aún así el número no es no es tan bajo ¿no? y aquí consideramos que porque a pesar de que a pesar de que es un límite sureño que está en el extremo ha encontrado condiciones aptas una zona altamente productiva hábitat hábitat idóneo al tener playas rocosas lugares donde no hay mucha interacción con antropogénica entonces consideramos que encuentra condiciones aptas para vivir en una gran variedad de sitios mostrando una gran plasticidad ¿no? y bueno pues ya por último el patrón temporal de variación estas son conclusiones completamente generales de todo el trabajo el patrón temporal de la variación de individuos en tierra permitió identificar que el máximo de individuos es en la muda los modelos no identificaron la temporada reproductiva posiblemente debido al comportamiento acuático que les platiqué recomendamos hacer estimaciones de abundancia los últimos días de abril para el sur y los primeros días de junio para las colonias del norte de Baja California el factor de corrección fue de 1.57 muy similar a las de California el factor de corrección de este trabajo es sesgado por lo que les comentaba de individuos de una sola categoría de edad por lo que debe tomarse con reservas la abundancia se estimó de 6.000 individuos para 2009 y de 12.000 para 2016 las islas con mayor abundancia son San Roque en natividad San Jerónimo y Cedros se identificaron tres posibles sitios de alimentación en la región norte de Baja California y las trayectorias de dos individuos de cinco animales pues muestran movimientos largos entre colonias durante la post muda ¿no? el resto del día y ya por último agradezco híjole infinitamente ellos fueron mi comité de tesis el CONACYT por la beca el CISES el SEMARNAT que le otorga los permisos para capturar a los individuos las cooperativas que aparecen aquí que nos apoyaron para las navegaciones en las diferentes islas y este nombrecito de aquí fue un crowdfunding de donde obtuve los recursos para pagar los satélites obviamente no puedo dejar de agradecer amigos familia este no está actualizada porque aquí me falta hasta mi hija este y la gente que me ayudó a capturar ¿no? ese trabajo de campo fue invaluable y le doy las gracias infinitas a todas esas personas y pues gracias a ustedes por su tiempo por escucharme por su paciencia etcétera muchas gracias muchas gracias doctora Lubinsky este tenemos algunas preguntas este que si nos puede contestar norteña del sur dice piensas darle continuidad a este estudio volverías a marcar o de qué otra forma podrías hacer un estudio igual o parecido sin usar marcas satelitales mira sí por supuesto me encantaría darle continuidad definitivo fue un trabajo desde la maestría que me abrió más preguntas respuestas pero más preguntas me gustaría comenzar a trabajar con la parte de el ecológico o sea con las posiciones que ya se tienen más bien tratar de simular buscar modelos en los que me digan pues si las focas estaban aquí y eso lo sé por marcas satelitales donde más podrían estar sobre todo en las aguas aledañas a Baja California me gustaría mucho tratar de hacer el homólogo del factor de corrección en la colonia del sur en Isla San Roque el esfuerzo para capturar es grandísimo definitivamente pero creo que le daría todavía más fuerza al factor de corrección que se reportó aquí que ese es un artículo que acabamos de someter la semana pasada también estamos esperando respuestas pero sí estos trabajos cada vez te generan más dudas y creo que es parte de la vida de ser científico incluso muy bien otra pregunta de la misma persona norteña del sur dice en Baja Descanso hay algún punto donde estar o su permanencia en estas zonas en estas zonas solo es en el agua podría ser por alimentación se pudiera pensar que se alimentan por allá en Baja Descanso sí de hecho no hay no hay no hay estructura o sea no hay isla no hay islote no hay nada en realidad su comportamiento en Baja Descanso es en el agua entonces a mí me parece un sitio muy interesante que a mí me gustaría estudiar imágenes satelitales si es que dan a la resolución para ver qué pasa en esa zona ¿no? hablar con pescadores para ver qué tipo de especies se sacan en esa zona si es que pescan ahí pero definitivamente hay algo oceanográficamente no hay estructura no hay isla no hay islote no hay playa no su comportamiento es acuático completamente ok gracias por las preguntas tenemos otra pregunta por parte de la doctora Ibiza Martínez sí muchas gracias por la plática muy interesante tengo preguntas sobre el conteo desde las vamparas ¿había alguna manera de individualizar a los organismos o cómo evitarías el sobreconteo? híjole ahí no las no las ingeniábamos porque bueno desde la mampara tú tienes una visión bastante buena de la playa y entonces lo que hacíamos era prácticamente como dibujos ¿no? entonces contábamos cada 15 minutos y entonces íbamos haciendo pues obviamente con bolitas ¿no? pero teníamos un mapa de la playa e íbamos marcando cuántos individuos iban subiendo iban bajando siempre éramos al menos dos observadores y cada teníamos así cronómetro y cada 15 minutos te toca contar y entonces contábamos del extremo hacia el otro lado ¿no? tú de derecha a izquierda yo de izquierda a derecha y a ver cuántos individuos habíamos contado este sí es una es un entrenamiento tuvimos varias personas en campo y es entrenar a contar bultos ¿no? literalmente y además cambiando de pelo porque estaban en proceso en ocasiones de muda entonces los ves con diferentes patrones de coloración si van a contar bultos los hubiéramos llevado a la central de bastos la doctora Cristina Maxwine tiene una pregunta dice ¿se ha implementado la técnica de drones para el conteo y seguimiento de estos animales? tengo entendido que hace como un año hicieron una tesis para establecer los parámetros es decir ¿a qué altura no las perturbaban? y la hicieron aquí en el estero de Punta Banda es lo único que sé que se comenzó a hacer pero para eso para establecerlos para yo tengo una pregunta me estoy dando cuenta que la foca vitulina tiene su centro de distribución de mayor número de individuos allá en el norte por Alaska y por el estrecho de Bering y acá México es como su zona sur de distribución ¿crees tú que el cambio climático calentamiento de aguas el niño y todas esas cosas está influyendo para que extienda o recorte su rango de distribución de estos individuos? es posible y fíjate que estamos todavía en vamos a comenzar el análisis porque yo solo les presenté dos datos 2009 y 2016 pero una compañera hizo ya con las fechas bien establecidas de conteos hizo conteos creo que tres años seguidos entonces estamos por comenzar a trabajar con sus datos para comparar y ver qué está pasando con las colonias pero yo tuve acceso a ellos así como un vistazo rápido y si hay una diferencia están disminuyendo los animales entonces yo si yo me temo que tal vez algunas colonias disminuyan y empiecen a subir porque ya son especies de aguas frías entonces si llega el punto en el que se caliente demasiado aquí en el sur pues tal vez se desplace su límite sureño y eso sí me preocuparía claro tendrías que irte a Canadá a trabajar bueno en lugar de Baja California vámonos a Canadá ay no me encanta Baja California para ser sincera y había muy poca información entonces contestar quitar esos signos de interrogación para mí ha sido pues una palomita grande ¿no? oye otra pregunta ¿tienes tasas de mortalidad o eventos de mortalidad en las crías? no tengo el dato la verdad es que durante el trabajo de campo vimos muy pocas o sea de hecho no tengo registro en el tiempo que yo estuve haciendo las observaciones y en la isla no no recuerdo haber visto demasiadas hay otras especies de pinípedos en la que mortalidad de crías es muy alta por ejemplo en la foca elefante porque a la hora de que el macho compite por las hembras aplasta a las crías por ejemplo ¿no? pero en este caso no sucede porque la cópula ocurre en el agua entonces esos encuentros agresivos no se tiene este yo trabajo como en la semblanza dijeron en una asociación civil donde atendemos varamientos y si hay temporadas en las que ves crías o focas chiquitas muertas aquí pero la verdad es que no es tan grande ok este no sé si alguien más de las personas que están observando esta plática tiene alguna pregunta para la doctora Lulinski yo tengo una pregunta esta marca satelital que nos comentaste la foca que se la desprendió no emitía las señales como para su recuperación o sea la perdieron y si es así nada más para que el público tenga idea cuánto cuesta una de estas marcas satelitales ¿no? mira se perdió lo más probable es que se haya ido bajo el agua porque como les comentaba dan señales se comunican con el satélite cuando salen al aire entonces suponemos que esta se sumergió así tristemente yo lo que supongo es que vieron en la foto ¿no? se ve cómo se rasgó el foamy de la panta y demás yo supongo que se rascó así con la roca hasta que se la quitó entonces no no tuvimos información ¿cuánto cuestan esas marcas desde las más básicas que son las que solamente te dan las posiciones como las que yo compré que fueron 1500 dólares por marca pero la marca viene pues te llega muy bonito el paquete pero viene desactivada y tú tienes que pagar por mes por marca al satélite para que tengas acceso entonces y alguna vez me dijeron ¿por qué tu estudio no fue más a largo plazo? porque el mes que yo recuerdo no era exorbitantemente caro pero la batería la batería también se muere después de un tiempo ¿no? entonces nosotros tomamos la decisión de dejarla 6 meses que era el periodo que estaban en agua ¿no? que era el movimiento en agua más importante que era el que a mí me interesaba la siguiente marca cuesta 3000 dólares que esa registra profundidades y hay otra que ves de 5000 dólares por marca que además de profundidades ay no no recuerdo qué más pero tiene algo más ¿no? tiene algo creo que tasas de respiración alguna cosa por el estilo no me acuerdo pero sí tenía algo más entonces pues ahora sí que me dijeron de tu carta Santa Claus vete a lo más chiquito ¿no? porque sí sí son sí son estudios caros y también estar en campo dos semanas sí muchas gracias agradecemos a la doctora Lubinsky su plática tan interesante sobre las focas vitulinas este creo que no hay otra pregunta no creo que ya no tenemos otra pregunta en Facebook pues agradecemos tenés tu charla es súper interesante creo que nos has abierto los ojos a muchos que pues estamos bastante alejados de los mamíferos marinos del enorme esfuerzo que significa el poder seguir contar atrapar un individuo para tener un poco de datos de sus movimientos de su biología pues que es muy importante por todo lo que nos acabas de contar ¿no? de todos estos cambios que incluso se pueden dar en abundancia por factores antropogénicos como la remoción de las piedras en la playa o bien lo que la pregunta que te acaba de hacer Jorge de estas posibilidades de cambios en su distribución derivados al cambio climático entonces es un panorama muy interesante esperemos esperamos que nuestros miembros que han estado siguiendo muy activamente tu charla pues se hayan interesado ¿no? en este en este tema tan diferente pues para para lo que siempre nosotros abordamos en nuestros congresos te agradecemos de nuevo y bueno esperamos que no sea la primera y única colaboración entre miembros de nuestra sociedad agradecemos aquí a presentes al doctor Jorge Ortega al doctor Gerardo Sánchez a la doctora Ibiza que ya se fue y claro a Gaby Monroy por su apoyo transmitiendo esta charla no olviden que va a quedar grabada en YouTube en el canal de YouTube y que todavía tenemos dos días más de charlas mañana vamos a hablar de otros mamíferos marinos y los sífidos y finalmente el día viernes tenemos también una charla sobre mamíferos en el río Sumacinta nos vamos a Chiapas mamíferos terrestres perdón entonces pues muchas gracias a todos nos vemos mañana a las 5 y pues gracias a todos por su presencia y por su por sus likes en nuestros videos muchas gracias no muchas gracias a ti muy amable gracias hasta luego gracias a todos Gracias por ver el video